Ayer se hicieron públicos los datos de mujeres muertas a mano de hombres en 2023. Por tanto, mujeres asesinadas por violencia íntima, que es como se clasifica según feminicidio.net el feminicidio de género o comúnmente llamado como violencia de género. El número asciende a un total de 49 mujeres, que es el mismo número de todo el año pasado. Este es un dato atroz, que esconde el sufrimiento muchas veces previo, pero siempre, siempre posterior de muchos familiares y sobre todo de niños silenciados que se ven privados tempranamente de uno de sus progenitores y condenados a asumir desde pequeño que el mundo puede ser cruel, que el sufrimiento, como decía Buda, existe y que los causantes son los varones. Imagina todo esto tratado de manera simplista, los sesgos que puede producir en un niño para llevarle a la misantropía y a la misandria. Con toda la compasión por esos niños, hoy te voy a hablar de cómo el Ministerio de Igualdad utiliza las muertes de sus madres para hacer negocio, reclamar más dinero para sostener políticas que los datos demuestran que no solamente no funcionan, sino que contribuyen además a incrementar las estadísticas, en parte facilitando la escarcelación de maltratadores, violadores y asesinos gracias a la ley del solo sí y sí. Y, en otra parte, usando las historias de sus madres, mientras por el otro lado, revictimizan una y otra vez a esos niños a través del adoctrinamiento y dan tratamiento a las historias de esas mujeres, de sus madres, en los medios de comunicación. Hoy es un vídeo quizás triste, injusto, pero estoy convencido que también te va a interesar. Venga, vamos. Mira, las muertes de mujeres a manos de hombres se están convirtiendo en un jugoso negocio para organizaciones y chiringuitos que viven de subvenciones públicas. Tanto es así que el incentivo para incrementar las cifras está haciendo bailar las estadísticas en función del nivel de adoctrinamiento o politización o polarización de cada organización que se dedica a recabar esas estadísticas. Para hacer un ejemplo, según el Ministerio de Igualdad, el número de mujeres muertas asesinadas a manos de hombres este año asciende a un total de 49. Pero, según la web feminicidios.net, las mujeres muertas a manos de hombres fueron, en lo que va de año, un total de 85, casi el doble. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre los datos que ofrecen unos y los datos que ofrecen otros, que son el doble? Básicamente reside en el tratamiento que dan al tipo de feminicidio, aunque siempre un elemento común. Dos elementos comunes. Las víctimas son mujeres y los causantes son hombres. De hecho, feminicidio.net diferencia distintos tipos de feminicidio. El primero es el asesinato de una mujer a manos de su marido, novio o rollo. Por lo tanto, lo llama feminicidio íntimo. Después, el feminicidio infantil, cuando el causante es un hombre, un padre, una persona de su familia mayor y la víctima es una mujer. Luego está el feminicidio por prostitución o feminicidio por trata. Es evidente el tipo de feminicidio. El feminicidio no íntimo, que es el asesinato de una mujer tras una agresión sexual perpetrada por un desconocido. Se llama este feminicidio no íntimo porque la víctima no conoce al causante, en ese sentido. Luego está el feminicidio lesbofóbico. El feminicidio transfóbico, el asesinato de una mujer transexual a manos de un hombre transfóbico. El feminicidio racista o xenófobo, ¿vale? Es decir, por una mujer de otra raza. El feminicidio por mutilación genital femenina, que es otro tipo de feminicidio, y estos son los principales que diferencia feminicidio.net. De hecho, según este portal, el número de mujeres asesinadas a mano o por mano de hombres asciende a un total de 85 porque se incluyen no sólo los feminicidios íntimos, sino también otro tipo de asesinatos de mujeres a manos de hombre. En la web feminicidio.net encontrarás aquí todas las historias de estas mujeres. La redactan totalmente, ¿no? Aquí van 48 porque la última no ha sido actualizada. Pone la fecha, el nombre de la persona. Entiendo que habrán dado consentimiento los familiares para incluir esto. Entiendo yo, ¿vale? No lo sé. Hay muchos datos personales, cómo se desarrollaron los hechos, las noticias asociadas. Este es el segundo. Le dirija una historia a cada una de estas mujeres que tienen un nombre, un apellido y a veces, muchas veces, familiares, familiares menores, ¿no? Bueno, para feminicidio.net son 48 estas mujeres y también las noticias hacen referencia al agresor, ¿vale? Siempre señalando que el agresor, por supuesto, es un hombre y siempre señalando al machismo como elemento que es el causante del asesinato. Tenemos aquí el... vamos al número 48. Bueno, seguimos, 44, 45, hasta el feminicidio íntimo no oficial. Hay tres casos aquí que los va clasificando y detallando. Son tres. Luego hay feminicidios familiares, son 12, y van sumando. Feminicidios infantiles, son dos. Feminicidios por prostitución, son tres. Y feminicidios no íntimos, son ocho. Asesinato de mujeres por violencia comunitaria o económica, interesante también esto, son tres. Y luego hay asesinatos de mujeres por robos, son cuatro. Asesinato de mujeres por narcotráfico, son dos. Asesinato de mujeres sin datos suficientes, son uno. La verdad que a mí me gustaría saber también si existe algún portal, alguien que recibe subvenciones públicas para producir las mismas estadísticas con los hombres y escribir también sus historias. O a lo mejor son tantas esas historias que no compensan, ¿no? No hay tanto dinero para repartir entre tanta persona que tienen que dedicarse a recopilar datos e información de hombres muertos, por ejemplo, sin datos suficientes, simplemente porque otro hombre les haya matado. ¿Cuántos será? ¿Cuántos hombres muertos, cuántos hombres habrán muerto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania a manos de otros hombres? Tú me dirás, bueno, no, es que es una guerra. Ah, ¿y qué? ¿Y qué? Siguen siendo vidas, ¿no? O ¿cuántos hombres habrán muerto por narcotráfico? Menos de dos, igual número que dos, más, muchos más, no sé. ¿Cuántos hombres habrán muerto, por ejemplo, por robo? ¿Solamente cuatro en España en lo que va de año? O tal vez sean más. Quiero hacerte reflexionar con estas preguntas porque, en realidad, todos estos datos, yendo a las estadísticas, hacen que nos resulta difícil identificar dos aspectos muy importantes para tomar una perspectiva del real dimensionamiento del problema y de hasta qué punto el feminicidio es una cuestión de Estado como para dedicarle todo un ministerio, respecto a lo que pueden ser unos fondos para trabajar sobre la violencia en general, ¿no? Y los dos elementos que resulta difícil extraer para tomar ese dimensionamiento real es, uno, ¿cuántas de estas muertes están causadas por personas que no pertenecen a nuestra civilización? O dicho de otra forma, que pertenecen a civilizaciones, tres culturas importadas en España que tratan a la mujer de una forma más discriminatoria. Estos datos no aparecen en las estadísticas o resulta difícil encontrarlos. De hecho, según ha podido publicar el ABC en estos días, la mitad de los causantes de estas muertes son extranjeros. Un dato, un titular del ABC es que, lo estoy leyendo en otra pantalla, los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos por violencia de género en España, un 49% de los feminicidios. Y esta es una noticia del 27 de septiembre. Estoy publicando este vídeo el 28, ¿eh? Así que imagínate. Y este es el primer punto. Pero hay un segundo punto que es importante para tomar un dimensionamiento concreto de este problema, que es cuántos hombres han muerto a mano de otros hombres. Porque a lo mejor estamos poniendo atención solo en una parte de víctimas de violencia cuando hay otros colectivos que, por número y por tipo de violencia, incluso pueden ser más. Estamos desatendiendo a las víctimas de ese tipo de violencia. Sería una gran injusticia social. Este segundo punto es importante porque nos ayuda a no sesgar la visión del problema y evitar, por tanto, que se caiga en la misandría, en la misantropía. Sí, porque cuando señalamos a los hombres como causantes de muertes de mujeres y no entendemos que la violencia es un elemento intrínseco en la condición del hombre del ser humano, y entonces lo que estamos haciendo es separando a la sociedad y haciendo creer a parte de la sociedad que los hombres en general son todos potenciales agresores, potenciales asesinos de mujeres. Y al respecto es importante tomar conciencia de varias cosas. Primero, que la violencia forma parte de la condición existencial del ser humano y del hombre. Y no se puede erradicar al 100%, al igual que nunca se ha erradicado en la historia de la humanidad, nunca se ha erradicado la pobreza ni tampoco el hambre. Forma parte de la actividad humana como resultado de la existencia del ser humano el hecho de que exista la violencia. Ahora sí que podemos limitar los efectos de la violencia, podemos prevenirlos en parte, pero debemos de actuar de una manera concreta y sobre todo no sesgada, porque hay hombres violentos y también hay mujeres violentas. No debemos de hacer creer a la sociedad que la mujer tiene una condición de ser inocuo, ingenuo, privo de maldad, indefenso, que necesita de la protección del Estado. ¿Por qué? Porque todo esto desempodera a las mujeres, le hace sentir inferiores. Hace todo lo contrario que hacerlas sentir más seguras. Y además, por el otro lado, blanquea la maldad de mujeres que sí que tienen maldad, que sí que practican asesinatos, a lo mejor no de manera agresiva y violenta, civilina, silenciosa, a través de otro modus operandi, pero no dejan de ser asesinas. Por tanto, debemos de dismitificar todo esto. Debemos de tener un dimensionamiento real de la condición del ser humano y que la violencia forma parte del ser humano en general. ¿Y por qué es importante que obtengamos esa perspectiva? Porque debemos de plantearnos quiénes de verdad están en riesgo. ¿Corre más riesgos, por ejemplo, mi hijo, de ser víctima de violencia o lo tiene más mi hija cuando los dos salen a la calle? Por ejemplo, a mí me han atracado tres veces en mi vida, a mi hermana nunca. Dos de ellas fue yendo a comprar el pan por la mañana y fue por arrastre. Podría haber sido cualquiera, me tocó a mí. Además fue mi barrio. Otra vez fue a las 10 de la noche en una calle donde tenía que pasar, era un camino obligado para ir de un sitio a otro y no tenía escapatoria. Podría haber pasado allí también una mujer a las 10 de la noche. Y ese atraco sí que fue con arma y a través de amenaza. Y yo estoy convencido que me atracaron a mí por ser hombre, que a una mujer quizás no le hubiesen atracado. Por tanto, ¿es verdad que mi hija corre más riesgo de ser asesinada que mi hijo cuando salen a la calle? No lo tengo tan claro. ¿Y por qué no lo tengo tan claro? Porque estoy convencido que hay más hombres víctimas de hombres que mujeres víctimas de hombres. Y esto me lleva a considerar que es importante que dejemos de culpar al machismo como algo criminal. No es el machismo que mata a las mujeres, sino que son algunos hombres violentos que matan y matan a hombres y matan a mujeres. Culpar al machismo es adoctrinar a las personas en base a una mentira, a un fraude, porque se generaliza la causa del asesinato a la condición de ser hombre la persona que comete el asesinato. Y no a la condición de ser violento, que es la característica de la persona que comete el asesinato. Que haya más hombres violentos que mujeres lo puedo comprar, pero el elemento que genera el asesinato, que genera la violencia, es la condición de ser violento de esa persona, no la condición de ser hombre. Y es más, la condición de ser violentos, si queremos ir más allá, es más condicionada por factores sociales, económicos, culturales, de manejo del estrés. Quizás debemos de profundizar un poquito más en las causas reales que provocan esos asesinatos. Por ejemplo, los casos vistos en la web feminicidio.net parecen perseguir el fin de señalar al culpable con la misma o incluso mayor énfasis que la compasión que utilizan, que es casi inexistente, hacia las víctimas. Y es tremendo. Parece que les importa más señalar al culpable que empatizar con el sufrimiento de las víctimas. Solo les interesan, o parece que solo les interesan, los asesinatos donde el hombre es el causante y la víctima es mujer. Pero estoy convencido que hay muchos más asesinatos en los que la víctima es el hombre. ¿Por qué emprender entonces esta lucha para el enfrentamiento? Si desde unas políticas comunes y paritarias se puede luchar en contra de la violencia en general, analizando al detalle cuáles son las variables reales que influyen en esas violencias. ¿Por qué discriminar a los hombres víctimas y tratar solo a las mujeres víctimas? ¿En base a qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no darle la misma importancia y visibilidad? ¿Es eso de verdad lo que se pretende conseguir bajo la insignia y el valor de la supuesta llamada igualdad? ¿Eso de verdad es igualdad? Lo siento, pero estamos llamando igualdad a una forma, a la forma quizás más ruin y perversa de discriminación. Solo se tratan a las mujeres asesinatas. ¿Es correcto, por tanto, revictimizar a los niños que ya han perdido a un familiar, a una madre en este caso, adoctrinándoles acerca de que eso fue por culpa de un hombre porque ese hombre era machista y el machismo de ese hombre mató a su madre? ¿De verdad queremos llegar a ese simplismo? ¿De verdad es saludable para la salud mental de un menor asumir una visión tan simplista y sesgada? ¿No será mejor ayudarle a procesar lo ocurrido comprendiendo por qué suceden las cosas, cuáles son las variables que han entrado en juego en ese caso, aterrizando esos casos a la especificidad y a las características de esos casos en lugar de generalizar con el fin de incrementar las estadísticas y entonces pedir más dinero y más fondo público para alimentar chiringuitos? Además, debemos de eliminar, como última instancia, el sesgo de que si un hombre sufre una muerte violenta es porque se la buscó o asumió algún riesgo de más que las mujeres no asumen. A mí me atracaron en la calle cuando te lo he contado, puede haber pensado, bueno, seguro que te metiste en algún sitio donde no procedía o asumiste algún riesgo, fuiste caminando solo por la calle. Vamos a ver, vamos a ver. No me jodas con todo el respeto. Sería como insinuar que a una mujer la violan por cómo iba vestida, porque iba vestida provocativa. No, lo siento, pero no me voy a prestar a este juego. Si eres mujer y me estás viendo y has pensado eso, te invito entonces a ser igual de justa y respetuosa, al revés, si es que alguna vez te ha molestado este tipo de comentario, ¿no? Es que le ha pasado esto por cómo iba vestida. Ah, es que le ha pasado esto porque iba borracha o porque caminaba sol en la calle. Y ahora te estarás preguntando por qué todas las políticas y los fondos van dirigidos a las mujeres y no incluyen los hombres como víctimas de violencia. Por varias razones. Primero, porque las mujeres son la mitad de los votos y, por tanto, hacer algo generalizado desinteresa. Pero cuando tú das algo específico a una parte de población, vas a conseguir votos, vas a poder comprar votos con más facilidad porque ven esas personas una exclusividad. Ven que se le está destinando una política que es específica para su condición y entonces te darán votos. Si la haces generalizada, no tendrás el voto de todos. Segundo, porque las mujeres compran más el discurso victimista mostrando una mayor necesidad de sentirse escuchadas y protegidas. Por tanto, complace más a las mujeres este tipo de política que a los hombres. Las mujeres la compran más, por tanto, más votos. Tercero, porque las mujeres son más propensas a colegiarse entre sí como colectivo, mientras que los hombres son más reacios a construir un colectivo simplemente asociado a la condición de ser hombre. Podrían hacerlo por ser pertenecente a una peña, a un grupo de ciclista, un deporte, un equipo de fútbol, pero no a estas condiciones. Y cuarto, porque se puede explotar además el espíritu protector de algunos otros hombres que compran el relato, que compran el discurso de que la mujer ha de ser protegida por propio paternalismo. Y es curioso como, por un lado, ese tipo de políticas abogan al patriarcado para, por así decirlo, indicar un tipo de estructura que oprime a la mujer. Y por el otro lado, se sirven precisamente de esa actitud patriarcal de muchos hombres que les compran el diálogo porque consideran, les compran el relato porque consideran que las mujeres necesitan de mayor protección respecto a los hombres. Es tremendo. Y lo perverso y cínico que puede llegar a ser, lo perversa y cínica que puede llegar a ser esta tergiversación. Y como muchos caen en este engaño. El resultado de todo esto está siendo una sociedad más polarizada, enfrentada. Una sociedad desconfiada. Se está desvirtuando y desnaturalizando la relación en general, las relaciones entre hombres y mujeres. Y se le está forzando a que sean cada vez menos espontáneas y más programables. De hecho, creo que el negocio del feminismo está monopolizando y se está apropiando de fondos que deberían invertirse de una manera más paritaria y equitativa. Es necesario, en este sentido, uno, destinar el mismo dinero para evitar la muerte violenta de hombres y mujeres a la vez de todos. Dos, dejar de señalar al machismo como una causa exclusiva de muerte. Tres, tener estadísticas de contraste para conocer el real dimensionamiento de este fenómeno. ¿Cuántos hombres han muerto a mano de hombres? ¿Cuántas mujeres han muerto a manos de hombres? ¿Cuántos hombres han muerto a mano de mujeres? ¿Y cuántas mujeres han muerto a mano de otras mujeres? Debemos de tener desplegado toda la estadística. No solo una parte. Con una parte muy fácil. Manipular y sesgar. Cuarto, tener políticas igualitarias de lucha en contra de la violencia. Violencia sin género. Porque cuando se asocia la palabra machista a violencia, lo que se está haciendo es señalar a los hombres como potenciales causantes de ese daño y dejar de empatizar con las víctimas. Y quinto y último, dejar de señalar y buscar a mujeres víctimas con el fin de armar a más mujeres, haciéndoles creer de estar bajo un peligro y un riesgo constante. Generar esa fobia social, ese miedo a los hombres o incluso un odio a los hombres haciéndoles creer que todos los hombres somos potenciales agresores. Eso es pasar del feminismo a la misandría. Bueno, esas son las medidas que yo propongo. Esta es mi reflexión, pero me gustaría conocer cuál es tu punto de vista, con qué parte de mi discurso estás de acuerdo y sé algunas con las que no estás de acuerdo. Házmelo saber en los comentarios. Te espero ahí para dar vida a un debate. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiré hablando de este tema en función y en la medida en la que veo que os interese y en la que veo que me vais a dar ideas a través de vuestros comentarios. Con esto es todo. Nos vemos. Hasta pronto.